Hemos sido nominados, nadie sabe nada, a Mejor Podcast Conversacional. Correcto. ¡Un aplauso! Que también te digo, yo lo doy por ganado. Lo polémico es, nominado como Mejor Podcast Conversacional. Ahí no mienten, ¿eh? Entonces yo qué hago, esta mañana voy a ver el Ondas que tengo yo. Sensacional, a ver si vas a hablar tú solo. Cállate, cállate. Y no ganamos por eso, me he ganado la mierda. Esta mañana yo pienso, coño, tienes un Oscar, un Ondas, en casa, que es de nadie sabe nada. Mejor idea. Ya tenemos uno. Mejor idea radiofónica. Y yo voy y veo, y Mejor Idea Radiofónica, y busco en la placa, pero no pone podcast por ningún lado. Pone Idea Radiofónica. Y yo entiendo que estábamos nominados como programa de radio en aquel momento. Sí, claro. Pero ahora se nos nomina como podcast. Mira, pero ¿qué te he dicho yo siempre? Entonces, mi pregunta es... Pero ¿qué te he dicho yo siempre? ¿Qué polla somos aquí? Perdóname. No, 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 no. Porque si me van a dar el de... Ya me conocéis. Sí. Si me van a dar el de podcast, entonces entiendo que vendrá el mismo que traiga el de podcast, cogerá el otro y se lo llevará, porque el programa era el mismo. ¿Qué te molesta? No tiene lógica. Y cuando las cosas no tienen lógica, yo me molesto. A ti te lo digo, mira, te lo digo a la cara. Te molesta ser pionero. No, no es eso. Sí, 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 eres pionero, eres pionero. Vale, es un podcast. Sí. Vale, informo a la cadena SER. El primer programa de radio... No, 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 es un podcast, es un podcast. Entonces, la semana que viene, el programa va a durar tres horas y media. Bueno, vale. Oh, ¿y qué dirá la cadena SER? No, es que no nos cabe en nuestra programación de radio. Ah, ahora es un programa de radio. Pues aclárate tú antes de nominarme a nada, que no sabes ni lo que tienes en la parrilla. Señores, somos los... ¡Ay, ay, ay! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¿Qué problemas hay? ¡Ay, ay! ¡Pero qué problemas hay! ¡Ay! ¡Sí, ay! ¡Vaya chocho! ¡Ay! ¡Vaya chochaco se ha montado! ¡Ay, qué cipote hemos montado! ¡Ay! Eso es, escúchame, eso es porque ya estaba la onda. ¡Claro! Y ahora han salido otras ondas. Sí, hacemos lo que queremos. Ahora ha ido onda. Los premios son nuestros, lo que queremos. No estamos locos, hacemos lo que queremos. Bueno, márchense, por favor. Bueno, porque queréis. ¿Tú te acuerdas hace 11 años cómo nació este programa? Me voy a acordar, yo no me acuerdo de la semana pasada. Pues yo sí, yo sí, porque tengo memoria. Tengo náuseas. Bueno, ya dijimos, este programa es radio porque nos ponen los sábados. Pero aquí no va a haber ni secciones ni nada, somos dos cretinos hablando. ¿Esto qué hacía? Podcastear. Y por eso se ha movido siempre entre la delgada línea del podcast y la radio. Y le ha ido bien en los dos campos. ¿Y esto es así? Yo estoy a esto de perderle el respeto a los ondas. Joder, pero tú, oye, así en esta actitud no vengas, ¿eh? Bueno, está. Pues yo solo, ¿eh? Y si me lo dieran, yo esto lo tengo que decir, en la gala de entrega. Joder, pero no puedes dejar el realismo rancio aparte. Yo estoy en la gala de entrega, lo voy a hacer y comentar. En un día de celebración. Yo desde aquí les digo, mejor que no nos lo deis, porque tenéis un problema conmigo. Bueno, haced una cosa. Ahora, si nos lo dais, la copia hasta verse para él. No, partir el ondas. A mí me das la cabeza y a él el culo. Ya está. Vale, otra cosa. Porque es un caballo. Se añade un problema personal, que esto os va a parecer frívolo a matar. Pero es verdad y lo tengo que compartir. A ver, a ver. Yo tengo ahora la estantería donde tengo los ondas. Está preciosa porque hay dos y los caballos se miran uno al otro. Sí. A mí me das otro ahora y me jodes la simetría y me jodes. No, no. Te lo digo en serio. Si tres es el número impar, es zen. O cuatro o dos. Pero tres a mí no es.